Y la juventud de la iglesia que se anota a los campos de batalla está llegando hasta este lugar para ser recibidos por la Comisión de Recepción y Hospedaje. Vemos que aquí se encuentra un joven y quisiéramos preguntarle, hermano, quisiéramos preguntarle desde qué lugar viene usted. La iglesia del Tamarindo de San Miguel. ¿Cómo se siente al estar ya en este lugar? Pues muy alegre, muy contento porque sabemos que es un grande deseo del apóstol de Jesucristo que nosotros podamos levantar nuestra espada y así poder llevar el Evangelio por diferentes lugares del mundo. ¿Cómo siente el recibimiento que le están dando los hermanos que lo van a acomodar en un lugar? Pues muy bien porque vemos nosotros que con grande alegría ellos están recibiéndonos y eso nos motiva a nosotros mucho más para poder seguir adelante. sentimos esa unidad que ellos están con nosotros. ¿Quisiera usted decirle a sus padres que usted se siente bien cuidado en este lugar? Sí, yo pues me siento seguro porque sé que estoy en las manos del siervo de Dios y pues ahí vamos adelante con la ayuda de Dios. ¿Y al apóstol de Jesucristo qué le desea expresar? Pues que lo amo mucho y que siempre yo voy a estar con él hasta el fin, hasta el último aliento. Y hemos llegado a una de las casas de hospedaje que nos comentaban los ministros en aquel lugar y vemos que aquí se encuentran ya jóvenes señoritas enlistadas para la batalla y también a sus familiares que las han venido a dejar a estos lugares. Queremos preguntarle, hermano, usted es familiar de una de ellas, ¿cómo se siente al ver que sus hijos, sus nietos ya están en este lugar? Muy feliz, alegre. Quisiera regresar el tiempo y volver a ser joven y ir a la obra yo también. Mucha felicidad siento. También nos encontramos con la abuelita de la hermana. ¿Cuál es su sentimiento al venir a dejar a su nieta este día a este lugar? Mi deseo es que ella salga con victoria. Es una decisión de servirle al apóstol de Dios. Y esos son los propósitos y uno se alegra tanto y se goza al ver de que los nietos como van siguiendo la enseñanza del apóstol de Dios. ¿Qué sientes en tu corazón cuando tu abuela te expresa estas palabras? Bueno, pues como decía el apóstol del Señor, que hijos valientes de padres valientes. Así que al ver el ejemplo de mis abuelos, de mis padres, he tenido esa decisión y esa valentía que ellos me han inculcado desde pequeña. Y al oír las palabras del apóstol del Señor, el deseo es de servirle en la obra del Señor. Y siempre serle fiel al varón de Dios. Y pedirle la ayuda. Y sabemos que en las manos del varón de Dios, sabemos de que vamos a estar seguros. Bueno, y también nos encontramos con otra joven que ha decidido emprender este camino. ¿Cómo te sientes al estar ya en este lugar? Pues muy agradecida contigo por permitirme el privilegio de pertenecer a la obra. Y le pido la ayuda a Dios también para seguir adelante. ¿Y un mensaje al servo de Dios? Sí, que Dios le pague por permitirlos el gran privilegio de ser parte de su batallón y ayudarle siempre. Y que Dios lo bendiga. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentimiento experimentado al ya estar en este buen lugar? Y saber que mañana inicia un día muy especial para usted. Primeramente agradecerle al Señor porque no cualquier joven da este paso que cada una de nosotras hemos dado. Sabemos que eso lo pone nuestro Dios. No es que nos esfuercen, sino que nuestro Dios nos ha puesto este sentir. Y sabemos que en las manos del Señor, como decía nuestra hermana, estamos bien seguras en este lugar. Al no tomar otro camino que por lo largo nos pueda hacer en mal de nuestra vida. ¿Unas palabras que le quieras expresar al apóstol de Jesucristo? Decirle solamente a mí aquí que estoy a su disposición a lo que Él decida en mi vida. ¿Cuál es su sentimiento al dejar a las hermanas ya aquí y saber que emprenden un nuevo camino? Pues para mí, pues, es de mucha alegría traerle al apóstol de Dios corazones dispuestos para su servicio. Y, pues, lo que siente mi corazón es una gran alegría saber que, pues, tengo hijos ya ayudándole en la obra al varón de Dios. Y, pues, ahora traer a mi primer nieta a la disposición del apóstol de Dios. ¿Qué mensaje le puede dar a aquellos padres que también vienen a dejar a sus hijos y que sus hijos ya los dejan en este camino? Pues que también se tranquilicen, que no se preocupen, que sus hijos van a buenas manos, en donde la protección de Dios está con ellos y la oración del apóstol de Dios, pues, está también a favor de ellos. Y que tranquilos, no se preocupen. Si tienen más hijos también, anímenlos a seguir en lo mismo para que podamos causarle una alegría al apóstol de Dios. Y en este momento me encuentro con un ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, el cual en esta ocasión ha venido a dejar a todos los jóvenes de la iglesia donde él está. Hermano, ¿de dónde viene? De la iglesia de Gotera, Morazán. ¿Cuántos jóvenes viene a dejar en este lugar en este momento? Son tres. Son dos hermanas y un hermano varón. ¿Cuál es el sentimiento de usted como ministro, venir a dejarlos y brindarles palabras de apoyo? Pues, para mí es una bendición venir a dejar a estos jóvenes y entregárselos también al siervo de Dios. Es una grande bendición para mí. Vemos que también está su esposa. Queremos ver cuáles son los sentimientos de usted al ver que ya comienza esta festividad espiritual. Bueno, para nosotros es una bendición venir representando primeramente a la iglesia de Gotera. Que los jóvenes de la iglesia le han dicho al siervo de Dios, eme aquí, están presentes con el deseo de servirle al siervo de Dios. ¿Qué mensaje le podría dar a ustedes a los jóvenes que están por llegar y que están llegando a estos lugares? Que no hay lugar mejor que este que han elegido porque, como dice una alabanza, no hay mejor cosa que servirle a Dios y servirle al siervo de Dios. Porque podemos decir que, tal vez con luchas, pero la recompensa es hermosa que nuestro Dios nos da al final del camino. Hermano Miquelas, ¿cómo vio usted a los padres de estos jóvenes al despedirse de ellos en aquellos lugares? Bueno, al principio ellos sentían pues una gran bendición a la vez y alegría entregarle un hijo al apóstol del Señor y ser ellos también esos padres valientes que entregaban a estos jóvenes hacia el siervo de Dios. Y ellos se miraban muy felices, incluso hubo una despedida de ellos y ellos también pertenecen al coro, los hermanos jóvenes, o pertenecían al coro. Y aún el coro también los despedía y con mucha alegría, toda la iglesia de igual manera, así también los despedía con alegría. Y aquí se encuentran dos de las hermanas señoritas que el hermano venía a dejar. Queremos ver cuáles son sus sentimientos al estar ya en este lugar. Pues primeramente me siento muy feliz, pues es un deseo del varón de Dios que la juventud le sirva. Pues yo he tomado esta hermosa decisión de decirle a mí aquí, padre, porque quiero pelear también la batalla y ser parte de esta hermosa bendición. ¿Qué palabras le podría decir a tus padres que ya se quedaron aquí en aquel lugar? Pues que no se sientan tristes, sino que se sientan alegres, porque pues como hijas de ellas van a sentir la separación, pero no voy sola, voy con un siervo de Dios y también con la ayuda de nuestro Dios. Señorita, hermana, ¿cuál es su sentimiento de estar ya en este lugar? Pues primeramente me siento muy contenta por la decisión que he tomado, porque pues este era un deseo del varón de Dios y yo quiero ser parte también de ese deseo. ¿Las palabras de firmeza que quieras decirle al apóstol de Jesucristo? Pues que estoy para lo que él disponga, estoy entregada a él. Vemos como los jóvenes siguen llegando a estos lugares, algunos acompañados por sus ministros y otros también acompañados por sus padres. Les seguiremos informando para Canal UCB, Madai López. ¡Gracias!